Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Guachapuri nos ha permitido, ha sido esa puerta a este podcast que se transmite en todas las plataformas de Televisa y que se ve en todos los rincones de sonora y se escucha en las redes sociales, nos ha permitido poder abordar todos los temas, sobre todo los más sensibles, los que conectan a la comunidad, toda la diversidad. Pero si a mí me preguntaran qué nos ha faltado, sin duda ha sido la agenda, pero eso lo digo yo de forma personal, sin duda ha sido el tema o la agenda migrante y las personas en situación de calle. Y yo creo que ahora que hace mucho calor en Sonora, nos hace un recordatorio que estas personas, muchas de ellas están durmiendo en las calles, están afuera de un negocio tratando o en la puertita tratando de mitigar el calor o simplemente muchos de ellos no tienen ni idea lo que están viviendo, no les hace el calor, ni el frío, ni la violencia, ni el desprecio de la gente porque no están en condiciones ni de salud para poder entender la situación que están viviendo. Sin embargo, nosotros los vemos ahí y a veces los vemos ya como muebles. Estamos tan acostumbrados, hemos normalizado la presencia de las personas en situación de calle, de los migrantes que pasan a ser personas en situación de calle en nuestras ciudades, porque no se les brinda una atención completa como debería. Y lo más fuerte y lo más peligroso desde mi punto de vista, Hilda, es la indiferencia de la gente, para que se termine o desemboque en una atención digna, justa y completa para ellos. Por eso me encanta platicar hoy contigo, sin duda, 20 años de experiencia atendiendo estos temas. Hilda Cambustón Espinosa está al frente de los esfuerzos, además de la Asociación Civil Vida Plena Corazón Contento y del mismo albergue, del albergue que lleva el nombre Vida Plena Corazón Contento. Hilda, gracias por atender este llamado. ¿Cómo estás? Ay, qué linda. Muchas gracias, Michelle. Al contrario, te agradezco la invitación y esta oportunidad, ¿verdad?, de poder expresar lo que está sucediendo día a día. Hilda, a ver, la primera pregunta. No es una entrevista, es una charla. Es importante platicar contigo y transmitir lo que tú sientes desde acá. Ah, creo que eso es importante y es lo que me gustaría en esta conversación. ¿Coincides conmigo lo que acabo de decir? Que son las personas de situación de calle, son como unos muebles en una casa vieja, o en una casa que o está por arreglarse, por cambiar, por mudar, no sé. Bueno, en el caso muy personal, nosotros vamos un poquito más allá de lo que la gente ve. Porque ahí los tengo, porque los escucho, porque puedo palpar su necesidad, porque se acercan, porque los veo todos los días, después ya no los veo. O sea, el problema para ellos es como que están desconectados, ¿verdad?, como que están aislados. Entonces, su situación, se sienten como que pues nadie los toma en cuenta, ¿no? Y la condición en la que ya cayeron, entonces, pues con más razón los hace sentirse que a lo mejor no merecen eso, pero así es la vida y así. Entonces, cuando se les habla un poquito y se les trae y se les hace una comida especial y se les trata de ponerle una foto antes y otra foto después para que veas cómo puede ser tu vida, porque llegan sucios, se bañan, se afeitan, se les da ropa nueva, limpia. Entonces, mi hijita, es impactante de verlos llorar, de verlos quebrantados y después verlos bailar sueltos, andan en un gozo. Pero no los vemos como la gente que está causando mal aspecto en las calles, sino un alma quebrada, una mente estrecha que está cautiva, que no puede ver, no tiene la libertad de decidir, de decidir. Se sienten cautivos en sí mismos y han caído presa, pues precisamente, de las adicciones, ¿verdad? Hilda, de las personas que atiendes en tu albergue, en Vida Plena Corazón Contento, ¿cuántas de estas personas en situación de calle están conscientes que son personas en situación de calle? Si podemos hablar de un porcentaje. Pues es que... Porque son indigentes, como son mal llamados, ¿no? Sí, pues es que cuando ya nosotros los llamamos adentro y platicamos con ellos, ellos sienten como que sí son eso, pues son personas que están en la calle y que batallan para que la gente los... Porque la gente los repela por el olor, porque los vicios, porque piensan que van a robar, porque pues andan en la mendicidad y piden para seguir tomando. Y entonces eso también es un círculo vicioso en la vida de ellos que no les permite romper eso. Y eso es lo que buscamos, pues hacerlos reflexionar, confrontarlos y decirles, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar si tú quieres. E incluso, incluso he tenido que hacer trueque, como decimos, ¿no? Con un centro de rehabilitación donde me han pedido, hasta aquí está, sacan la bolsita, por favor, ya no más, ayúdeme. Pero ¿cómo le hacemos para llevarlos a un centro de rehabilitación si todos cobran? ¿Está saliéndose esto de control con el paso del tiempo o hay más conciencia? Ha disminuido. Ahora, en base a lo que el señor presidente está haciendo en una campaña que está haciendo por gente en situación de calle, ha disminuido. Me doy cuenta que ya no tenemos los 70, los 80, hasta 100 personas. Aquí en Hermosillo. Aquí estoy hablando de la Colonia de San Luis. Ha disminuido en un 30, 35, a veces 40, 50, pero no a la situación en la que estábamos, ¿no? Entonces, sí ha servido lo que se está haciendo, pero es muy difícil, mija, porque yo veo a lo menos tres tipos de problemas ahí. Veo un problema de salud mental, veo el problema de la atadura de su adicción, y veo que hay gente que ya no quiere salir de ahí, que ya se quedó ahí. Que no me molestes, no te metas conmigo, es mi vida, déjame. Esas tres cosas son las que hemos podido palpar en la charla, en el acercamiento con ellos. Así es. Quiero regresarme, Hilda, antes de continuar con el tema, para entender un poco, a través de ti, cómo, qué viven, qué sienten, por qué toman la decisión que toman. Incluso aquellos que dicen, pues aquí yo estoy a gusto, ¿por qué me presionan? No molesto a nadie, no le doy lata a nadie, no le cuesta dinero a la gente, en fin. ¿Cómo iniciaste en esto? Bueno, yo no inicié con gente en situación de calle. Yo empecé a buscar hijos de mujeres prostitutas, porque he trabajado por años tratando de rescatar mujeres de la prostitución. Entonces, busqué a niños para poderlos ayudar, y empecé con niños, después con madres ancianas, después ya pasaron las familias, después ya pasé a gente en situación de calle, y ya después con migrantes. Entonces, ampliamos el abanico ahí. ¿Y hasta el momento sigues atendiendo todos estos sectores? Hasta el momento. Ahorita no he podido atender a los niños porque estoy invadida, no tengo espacio. O sea, teníamos para los niños su día especial, donde abrimos una escuela cultural para darles música y arte, pero se llenó de migrantes. Una locura. Todo invadido. ¿Recibes gente todos los días? Pues ahorita ha disminuido. Después del artículo 8, como que bajó un poquito la situación. Entonces, sí me hablan del día, por ejemplo, hoy le vamos a llevar 19 personas, así. Entonces, pero sí ha disminuido. Porque hay otro factor, ¿verdad? Los están soltando. Y entonces, ¿qué hace esa gente? Pues, ¿quiere continuar ellos? O los, si no, los están mandando a Tapachula. Y entonces... Hacia el sur, a la frontera. Es catastrófico eso. A mí me duele el corazón eso. Que ya gente que viene de la India, que viene de Afganistán, que viene de África, los tomen aquí y los regresan a Tapachula cuando ya están a unas horas de entregarse en la frontera. Y muchos de ellos con parol humanitario, ¿no? Es decir, con esa posibilidad de solicitar a CIR. Bueno, algunos sí, otros no. Otros se están yendo a entregar. Por ejemplo, los de África me dicen, no, nosotros nos paramos y nos entregamos y nos aceptan. Entonces, hay diferentes, pues. Y los hindúes, de igual manera, los indios, de igual manera, los de Afganistán. Que ha incrementado el flujo de gente de la India en Sonora, ¿verdad? La presencia. Sí, claro. Que hasta he ido ahí a la oficina, a la estación migratoria, porque le digo, ay, por favor, déjenme ayudarlos. Ya están cerquita, no los manden a Tapachula, ¿no? Porque, pues, que gente que ha atravesado y que ha hecho tantas cosas, este, pues queremos ayudar, es todo el sentir que tenemos, ¿no? ¿Y qué piensas cuando los quieres ayudar? Sobre todo a gente como de la India, Pakistán, mucha gente. Veíamos un rescate de 130 migrantes de un autobús, nacionalidades como de 14 nacionalidades. ¿Qué piensas tú, Hilda, en todo lo que pasaron para llegar hasta aquí? Imagínate, no, mi hijita, escucha sus historias. Historias, las historias que, cómo llegan las mujeres, increíble, ellos, los hombres. Nos llegaron una familia de Sudáfrica y el muchacho que fue detenido era médico, fíjate. Entonces, pues, me los mandaron a inmigración y ya me di cuenta, fui y lo trajimos. No, no, era un niño llorando así, quebrado, del temor, de emociones encontradas, ¿no? De volver a ver a su familia, pensaba que le iban a deportar. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones que cada persona está viviendo. Entonces, como ya estamos palpando la situación de ellos. Sí, es verdad que es complicado. Tiene sus remuelos, como dice, pero la esencia es poder ayudarlos. Es, continúa tu viaje, restaurarles la esperanza, fortalecer los que llegan enfermos, niños. ¿Y cómo los soltamos para que vayan a atravesar el desierto con esas temperaturas? Entonces, esa es como una plataforma para mí, de estar ahí, recibirlos, alimentación, hospedaje, asistencia médica, descanso, y ya se calman y entonces sale la aplicación y ya se va. Hay gente que, y eso habla mucho de la desesperación de lo que vivieron en sus países, que con todo lo que han vivido, a lo mejor una travesía desde Sudamérica, Centroamérica, pasar México, no les importa vivir, no les importa vivir, o no imaginan lo que es vivir la frontera, ¿no? O que incluso dicen, no me importa, ¿no? Si tengo que lograr mi objetivo. Y eso habla mucho de lo que vivieron en su lugar de origen. Exactamente. O sea, ¿qué los mantiene? ¿Qué los impulsó? ¿Qué los trajo? ¿Qué historias has escuchado? No, pues la mayoría, por ejemplo, veo en sus manos el castigo, las quemadas, por ejemplo, de las personas. Veo cuando llegan desfallecidos los que vienen de Venezuela, que atravesan la selva, sus pies reventados. O sea, las mujeres, incluso hemos mandado a la Cruz del Norte, personas que han caído en depresión y que después las tenemos que volver a llevar y tratarlas y ayudarlas y fortalecerlas para que continúen. Como traumadas, como, o sea, con ansiedad por la situación que viven. Hilda, ¿qué viven en su trayecto en México? ¿Qué viven? ¿Qué pena? Me estás pegando duro. ¿Qué viven? Pues robo, abuso, secuestro. Y yo te digo porque llegan llorando, ¿verdad? Tocadas las mujeres. Y eso, pues me da a mí tristeza, me da coraje. Pero, ¿qué se hace? Pues yo creo que las autoridades, eso está fuera del control, no, sencillamente. Porque yo veo que la estación migratoria están saturados de trabajo, haciendo extras los domingos, trabajando, trabajando. Pero, ¿cómo controlas, pues, esta mafia, si me permites la expresión? Este tráfico de personas donde están cobrando por, incluso por si quieren mandar a corazón contento. Me llegaron dos personas. Pagamos dos mil quinientos dólares para llegar aquí. Pero, ¿qué es eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Pues porque uno que salió de aquí dijo que aquí estábamos bien y que para llegar aquí teníamos que pagarle dos mil quinientos dólares. Y ya nos dimos cuenta, pues, que nos fraudearon. O sea, es espantoso el, ¿cómo está cegada la ambición, la falta de amor de humanidad de las personas? Por favor. O sea, al caído, dale. Pero, pues, eso es lo que se exponen. Eso es lo que sufren. Y nada los quiere hacer regresar. Prefieren lo que sea, pero esperar. Y ahorita tenemos un muchacho que tiene desde diciembre, está esperando aquí para poder pasar. Y aquí están esperando. Y la vida de Sonora, la vida en México, vamos a hablar de la vida en Sonora. Algunos de ellos no les convence, es decir, no consideran que no deberían quedarse a trabajar, a vivir. A lo mejor algunos pensarían, oye, pues, México a lo mejor es un paso. A lo mejor los venezolanos dirían, pues, puedo adaptarme, cubanos, no sé. ¿No es opción para ellos, Sonora? No, no. ¿Sabes por qué? Pues, otro caso también, ¿verdad? Porque como ahí los tenemos y ellos salen a trabajar, la gente abusa y son mal pagados. Entonces, ah, eres migrante. Incluso nos han dicho, pues, no te vamos a pagar, ¿sabes qué? Porque tú eres un migrante y si te pones, pues, mira, te denunciamos. Así han llegado. O si salen a LOXO, pues, por ahí les quitan lo poquito que traen. Pero, ¿eres migrante? A ver. Entonces, tienen horror, mija, en México. Quieren, quieren, saben que a veces piensan que la selva no fue tan complicada como pasar por nuestro país. Y esto es doloroso, es triste, es penoso. Pero no toda la gente es mala, pues, no quiero que se piense que todos somos malos. Porque, por ejemplo, en Hermosillo la gente responde. La gente nos ha ayudado. La gente se ha acercado. Ha llegado con comida, con ropa. O sea, estoy hablando de gente malandra, gente que, pues, que están en otros círculos, ¿verdad? Pero la gente, la gente de Sonora, la gente es, las familias son conscientes. Y a veces yo, por ejemplo, he salido al centro y los veo que están en las esquinas haciendo malabares. Entonces, ¿por qué no traen ni un peso, pues? Entonces, y la gente les ayuda. Y eso es, para mí es un gesto de que muchos sí se van muy agradecidos por haber llegado. Y otros nos han dicho, valió la pena haber quedado aquí, esperar el tiempo y olvidar todo lo que vivimos para llegar hasta acá. Sin embargo, hay personas que consideran que dar dinero en los cruceros puede generar esa adicción para que se mantengan en la calle. Ajá, hay personas que piensan así, pero, por ejemplo, yo que me doy cuenta que ahí andan los migrantes en la esquina porque no tienen dinero. Y no se les cobra la alimentación, nada, se les cobra, pero no tienen ni para unas horas, pues, porque se quedaron limpios. Ahorita tenemos gente de África, nada, nada, todo, teléfono, celular, todo les quitaron, no tienen nada. Entonces, no hay que cerrar la mano, no, hay que voltear y ver que las personas que estamos trabajando con esas personas, pregúntenos hasta dónde está la condición y la situación, vamos a decir, emocional de ellos, física, moral, espiritual, o sea, es difícil. ¿Cómo haces para comunicarte con ellos? ¿Cuántas nacionalidades tienes, por ejemplo, ahorita en el albergue? Ahorita han pasado ya 20 nacionalidades por el lugar. ¿Cómo haces para comunicarte con los africanos, por ejemplo? Pues ellos hablan español. ¿Han aprendido? Hablan español. Con los que hemos batido un poquito son con los de Afganistán, porque nomás dicen que son veganos, ¿verdad? Que esa alimentación es diferente a la de ellos, los indios, pero los reunimos por las tardes, por las noches. Por ejemplo, ayer me reuní con ellos a ver cómo están, qué necesitan, y ponerles reglas, mija, porque a lo menos lo único que les pido es que tengan limpio donde van a estar, ¿verdad? Y ayudarlos. Hay personas que necesitan platicar. Ayer se me acercó una señora, voy a viajar a Ciudad Juárez, pero no tengo para pagar el hotel, por ejemplo. Entonces le dije, déjame, voy a conectarte con una iglesia de Ciudad Juárez para que te reciban allá y te lleven a mi nación. Entonces es un trabajo puenteado, ¿no? Entre unos y otros. Entonces hay gente que me llama de México, de Tapachula. Entonces, como estamos conectados, por ejemplo, ya Corazón Contento se abrió en Nogales. Ya está abierto allá, ya reporte a las oficinas, que ahí tenemos ya abierto, habilitado para las personas que puedan llegar a Nogales, ya hay Corazón Contento en Nogales. ¿Y qué servicios brindas en Corazón Contento? Pues se brinda la alimentación, el aseo, la asistencia médica y el albergue, regaderas, lavaderos y tan tranquilos. ¿Y tienes algún tiempo específico? No, mi amor. No me atrevo a decirles, tienes 10 días para retirarte de aquí, porque sé que no tienen. Hay gente de Guatemala ahorita que, por ejemplo, ahorita me mandó a decir un señor en la noche, muy noche me escribió, por favor, préstame 300 pesos, no tengo nada. Luego que tenga, te los voy a pagar. No tienen, pues. Entonces, ¿cómo les digo vete? ¿A dónde se van a ir? Y andan con un niño o con otra criatura. Pues no. Ese es un tema, Isla, los niños y las niñas que llegan. ¿En qué condiciones las ves? Mal, mal. Llegan mal, deshidratados. A veces con varicela, con ácaros. Entonces, son, es dura la vida de un migrante. Pero dicen que es más duro haberse quedado en su país. Prefirieron aguantar todo esto por llegar a cruzar y empezar. Y mira, tenemos mucha gente que ha pasado y que ya está trabajando, que ya saben que están agradecidos, porque ya pasó la noche y ya llegó un nuevo día para ellos, ¿verdad? Entonces, creo que sí vale la pena amar a las personas, amar al prójimo, ayudarlo, entender sus condiciones políticas, sociales, religiosas, culturales, por las que tuvieron que salir, las huellas que traen en su cuerpo de la tortura o del abuso. Y emocionalmente, sí, mi hijita, ahí llegan bien, bien lastimados. Pero pareciera que para hacer una labor como la tuya, definitivamente tienes que amar al prójimo de verdad. Yo considero, como yo soy pastora de una iglesia cristiana, y mi trabajo no ha sido tanto estar adentro, sino salir. No te digo que desde que yo llegué, salí a las calles y a ver cuál era la situación de mi colonia. Y creo que mi fe o mi vocación de servicio se va a manifestar en que yo ame al prójimo, en que lo entienda, en que pueda sentir la compasión de saber, y si yo fuera, a ver. Entonces, no me mueve ningún otro, de lo digo ante Dios y ante quien sea, que lo único que me mueve es una vocación de ayudar, de servir, de entenderlos, de orar por ellos, de darles palabra de aliento. No te desesperes, ahorita vamos. Y tenemos un equipo extraordinario ahí en la iglesia que se trabaja en equipo para hacer que esto funcione de una manera efectiva. Pero para mí radica en que si la gente amara, otra cosa fuera. ¿Nos hace falta amor? Por supuesto. Para empezar, amando a nosotros mismos, para poder amar y comprender a los demás. Pero a veces traemos tantos egoísmos o tantas ataduras emocionales, mentales, porque tal es el pensamiento del hombre, así actúa en su proceder. Entonces tratamos de hacer reflexionar a las personas que comprendan y ayudarlos. No jamás hacemos un proselitismo religioso porque no es por ahí. Tan solo por el hecho de ayudarlos, comprenderlos, atenderlos, respetarlos, porque ahí no se les grita, ahí no se les ofende, ahí se les respeta, ahí se les atiende. Tan solo con el trato ya ellos pueden entender que somos unas personas que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Y cuál es la labor de un albergue en el caso de Vida Plena Corazón Contento, pero también está San Bosco, por ejemplo, en Nogales, hay otros que son grandes, pequeños. Cuando tienen migrantes, por ejemplo, y es mucho de la situación también que se da con las personas en situación de calle, uno podría pensar, ¿cuál es la labor de un albergue que cumple las condiciones como tu albergue, el albergue que presides? Es convencerlos de cambiar una vida o convencerlos de que no sean migrantes, que no se vayan. O simplemente es acogerlos, darlos hasta que se sientan seguros y que se vayan. ¿Cuál es la verdadera labor? Por ejemplo, no sé, a lo mejor a Hilda, Hilda me dice, pues es apoyarlos, pero a lo mejor la misión de otros Nogales sería, pues, hacerlos desistir, de no cruzar una peligrosa frontera, en fin. Lo que, a lo que me he atrevido a tratar de desistir es no te vayas al desierto. No hagas las cosas, o sea, yo jamás me voy a imponer sobre la voluntad de la persona, nunca. Siempre lo voy a respetar. Pero sí mi responsabilidad es hacerte ver qué es lo que vas a hacer. Si tú crees que esto es, adelante. Pero ya estás advertido de la situación, porque incluso la misma estación migratoria me dice, ahí en Santana, ahí en Sonorita, pues cuidado, porque ahí hay gente del crimen organizado. ¿Qué le haces cuando, entonces, fíjate lo que vas a hacer? Y yo aquí mi labor es, como te digo, es hacerles reflexionar sobre la vida, sobre sus valores, porque yo les hablo de la educación, del respeto, de la solidaridad, de la comprensión del uno al otro, porque de repente está una nacionalidad, por ejemplo, yo quiero arepas. Y el otro dice, no, yo quiero arroz con huevo, el cubano. Y el otro dice, a mí no me gusta eso. Entonces, a ver, vamos a reconvenir aquí para que las cosas funcionen. Es complicado porque tienen diferente cultura, diferentes formas de vivir, pero a lo menos tratamos de estabilizarlos, pues, de que se tranquilicen. Me ha pasado casos de que un hombre ejerció violencia contra una mujer. Y le dije, mire, nada me cuesta con hablar al 911 y expulsarlo de aquí, pero ¿a qué se expone? Usted mire dónde está y bajarle a la gente los humos. ¿Sabes qué? O sea, consciente de lo que tienes que hacer. Yo creo que ese es el trabajo que me llena de satisfacción, de poder contribuir al bienestar de estas personas y a los niños, por ejemplo, pues, los amamos. Tengo muchas fotos donde me abrazan, estoy con ellos, porque es bonito amar y cuidarlos y respetarlos. ¿Y hay gente que acogiste en tu albergue y que después murió? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tantas posibilidades hay que la gente que llega a tu albergue y se va a la frontera termine de una misma manera, que muera? Pues es que, mira, hija, yo creo que ahí ya no está de nuestra parte, ¿no? Tuvimos a un muchacho de Venezuela de 19 años, muy enfermo de insuficiencia renal. Se le atendió, se le atendió, pero se le daba alimentación especial. Pero se quiso ir a Nogales. Bueno, usted sabe, yo no estoy detenido aquí. Se fue a Nogales, lo mandamos a Nogales y agravó. Y él pensó que iba a convencer a las autoridades migratorias de que lo dejaran pasar y no. Entonces me lo regresaron y me lo regresaron, pero muy mal. Y ya me fui al hospital y ya estaba en la etapa terminal y efectivamente murió. Entonces ahí tuvimos que andar con todas las cosas del crematorio y eso, llevar a la señora, tenerla en la casa, y ayudarla en su soporte del duelo y en su proceso. Es complicado porque hay gente que llega con pie diabético, hay gente que llega con... Por ejemplo, también estamos con la Fiscalía del Estado que nos mandan mujeres así con ansiedad, mujeres con... Y es difícil. Es una enfermedad espantosa lo que está pasando en la sociedad. La ansiedad, la depresión, está acabando con muchas personas. Pero eso habla de la desesperación. De la ansiedad que les da, la depresión, el temor que llega a sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos compete? Si yo digo que soy pastora, a mí me compete ayudar a la gente, sostenerla en sus crisis. Ya que se estabilizan, pues continúa adelante. Y esa es la satisfacción que yo puedo saber, que les dimos de comer al hambriento, que vestimos al desnudo, que lo acogimos, que lo soportamos en su momento de duelo y ya se recupera porque una crisis no dura mucho. Va a pasar, va a pasar. Y cuando ya pasa, ahora sí, continúa tu viaje. Y eso es bonito. Sin duda. Yo tengo una anécdota, Hilda, y a la gente que nos ve en estos momentos. En Altar, hace algunos años, hay un personaje muy famoso que se llama el reverendo Hoover, que llegó a Altar, a las misiones que hace todos los años. Y nunca se me olvida una historia. Una mujer de Panamá que venía con su pequeña y el motor de salir de Panamá era su pequeña. Y nunca se me olvida que una de las labores del reverendo Hoover era decirle a ellos, es un peligro, es un volado, cruzar la frontera, es un volado en pleno verano. Es un volado porque es el crimen organizado, la patrulla fronteriza, los animales en la frontera, el calor, en fin. Pero si quieren, si quieren seguir su trayecto, aquí están lámparas por si era un peligro, aquí están ropa, camuflaje para que pasen. Qué triste lo que voy a decir, pero condones, anticonceptivos, y te das cuenta de todo lo que viven los migrantes en la frontera. Pero lo primero, la labor principal, yo sentí ahí de reverendo Hoover, Hilda, y les platico, era decirles, no se vayan. Si pueden no cruzar, quédense aquí o vemos cómo le hacemos para que vayan a un lugar donde creen ustedes que pueden estar bien. Pero me voy a remontar a una historia que vi de esta mujer, regreso a ella. Justamente en la noche cuando iba a partir, ahí estaba haciendo un trabajo periodístico, la mamá, me tocó estar justo en el momento cuando la mamá le hace la pregunta a su hija si quería seguir. Estamos hablando de una niña de ocho años, que fue el motor, que fue la que trajo a su mamá desde Panamá. Mamá, vámonos, 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 vámonos. Y le hizo la última pregunta ahí a su mamá, que sí estaba segura de que la señora no quería, que realmente quería quedarse en menos cruzar la frontera. Y pues como fuera de ese tema, Hilda, fue muy fuerte para mí escuchar que la niña le dijo, quiero seguir. Y ver cómo levantaban sus cosas para prepararse para cruzar la frontera en la madrugada, para cruzar el desierto por la noche, para que no fuera día. Entonces la decisión prácticamente la movió su hija. O sea, su hija era quien movía a la mamá por las circunstancias que estaban viviendo en Panamá. Abuso sexual, es decir, historias muy tristes. Pero la pregunta se la hizo en la frontera, ¿seguimos o no? Yo no sé si sobrevivieron, Hilda. Yo no sé si están con vida. Ojalá hayan llegado, hayan logrado su objetivo. De verdad, de corazón lo deseo. Pero eso me hizo sentir a mí empatía con estas personas. Pero no todas las personas pueden vivir historias como estas y no se dedican a lo que yo me dedico, a lo que tú te dedicas, entre otras. Entonces, ¿cómo convencer a la gente que tenga ese corazón o abra el corazón para que por lo menos tenga sentido común de que un humano no debe vivir ni pasar por circunstancias como esas? ¿Cuál es la labor? En mi caso es concientizar. Porque la persona es la que va a decidir qué quiere hacer. Pero a lo menos en mi área de trabajo, la gente que yo estoy está cerca de mí. O sea, quiero que vivas con el ejemplo de lo que es ayudar a otro y amarlo y comprenderlo. Entonces, yo creo que la labor aquí es hacer conciencia de la situación que se vive, de la realidad que estamos viviendo. Porque esto es una crisis desbordante. La realidad que viven las personas con sus familias y ahora cuando ya, pues, ¿por qué no se quedan aquí? ¿Por qué no piden el asilo, el asilo humanitario aquí en México? No, o sea, no hay poder que los desista. Ellos quieren llegar a Estados Unidos. Sin duda. Hilda, yo he platicado ahorita de una historia que me marcó. ¿Tienes tú alguna historia que te haya marcado de vida? Yo sé que vives muchas cosas, pero cuéntame una o dos historias que te hayan marcado y que hasta el día de hoy sigas recordando. Ay, pues, por ejemplo, esas personas de África, cómo me conmovió el corazón. Porque me mostraron sus manos como su esposo, lo balearon y no pudo seguir adelante. Y verlos en las condiciones que llegaron y siendo todavía médico esta persona, o sea, se salieron porque no podían, no podían continuar, querían vivir, no querían continuar ahí. Entonces, verlos en esa lucha, en esa, y se fueron y se entregaron y no pasaron. Y se fueron a Tijuana y no pasaron. Y tuvieron que pasar por otro medio. Pero eso, eso a mí me enternece. Me enternece el ver a las criaturas, a los niños que llegan. O sea, son muchos, pues. O sea, cada persona tiene su caso desde que te estaba diciendo cómo llega, lo que le pasó, que fue violada, que fue secuestrada, que fue torturada, que te hay miedo, que no quiere ni salir a la, fuera de la, a la calle porque tiene temor. O sea, son, son cosas que se viven, pues, casi con todas las personas que están llegando de migrantes, ¿no? Ya gente en situación de calle tienen otro contexto también, también de violencia, de abandono, de violaciones y cosas así. Pero en el contexto de migrantes, sus historias son muy lamentables. Todo lo que sufren en la selva, cómo son despojados hasta de su propia dignidad, cómo los desvisten. Es una cosa espantosa lo que ellos expresan. Entonces, eso te, yo le venía diciendo aquí a esta muchacha que me ayuda, le dije, si no fuera porque ver la condición en la que están, ya dejaría, quizá le dije de hacer este trabajo, pero no lo puedo dejar de hacer porque conozco en qué condiciones y en qué situaciones están. ¿Se puede tener vida personal atendiendo las vidas de los demás? Sí, sí, un poquito. No te habían hecho esa pregunta, ¿verdad, Dida? Porque, pues, por ejemplo, mis hijos me dicen, mamá, ya son muchos años de servicio, son más de 50 años de servicio. Aquí en Hermosillo, el 15 de julio, cumplo 20 años, pero he trabajado rescatando mujeres de la prostitución que es algo que me llena el corazón con los indígenas buscando vivienda para ellos, agua, con la gente que está en prisiones, con casos de abuso a menores, con las mujeres que hemos hecho congresos para rescatar. Sí, ha sido un trabajo muy intenso y sí, sí te absorbe, pues, sí te absorbe. ¿Te han reclamado? Sí, porque, por ejemplo, mamá quiero hablar contigo, espérame, tengo aquí una persona, mamá quiero, espérame, porque mi esposo falleció, mi esposo falleció en la batalla, a la hora en el COVID teníamos llenísima la iglesia y él se contagió de COVID y falleció en un mes. ¿Él te ayudaba? Sí, por supuesto, por supuesto, era el que me ayudaba. ¿Lo extrañas? Pues ya, ya son cosas que no se van a olvidar, ¿verdad? La vida, pero sí es absorbente porque, por ejemplo, si yo estoy dando una consejería a una persona, estoy platicando con ella y viene otro que trae otra crisis pero fuerte de familia, de tantas cosas, son muchas cosas, muchos problemas que las familias tienen y llegan y no la persona quiere ser atendida porque está en una crisis. no le importa si tú estás cansada si son las 11 de la noche, no le importa, lo que quiere es que estoy desesperado y he atendido casos tratando de rescatar a mujeres del suicidio y se me ha ido una, se me fue y me partió la vida pero no quedó de mí, pues, o sea, yo hice hasta lo indecible por ayudar a esta mujer en violencia y se me fue, se suicidó. Entonces, he vivido cosas muy duras, muy fuertes en el trayecto de mi trabajo, de mi servicio y eso es lo que me mantiene todavía en pie porque pudiera decir, pues ya, ya voy a retirarme o voy a estar un tiempo con mis nietos pero me consume una necesidad de ayudar a las personas. Siempre lo he hecho desde niña, estudié, me preparé, seguí estudiando y sigo estudiando una maestría. Entonces, es una vocación. Nos queda algo muy claro que entiendes perfectamente la anatomía del fenómeno migratorio. Por supuesto, porque estoy metida, estoy inmersa en esa condición. Y también el fenómeno de las personas en situación de calle que no son tan diferentes. Y vemos muchas personas en situación de calle y gente caminando por las carreteras. Seguramente muchos que nos están viendo ahorita y escuchando se preguntan ¿por qué vemos a personas en situación de calle caminando en las carreteras? Es lo que te decía hace rato. Ya hay personas que tienen problemas de salud mental. Ya. Ya eso ni te compete a ti ni a mí, eso le compete a la Secretaría de Salud. Yo lo expresé en una junta que tuvimos acá en las oficinas. O sea, conozco mis límites, pues sé hasta dónde puedo llegar y hasta aquí ya no puedo llegar. Así es. Entonces, si esto está fuera ya de control, no puedo. No me voy a desgastar por algo que yo no pueda componer. Así es. Pero si en eso puedo ayudar, entonces sí me meto y me meto y me meto y lo saco porque lo saco. Pero hay casos así que ya quedaron. Siento que ahí es donde justamente se hace un nudo o una bola de nieve porque a lo mejor no imaginamos que tendríamos este fenómeno tan impactante, tan fuerte y los centros son insuficientes, los servicios que se ofrecen. Pero además, como dice Silda, cuestan. ¿Cuestan dinero? ¿Puede ser? Sí, cobran. O sea, yo tengo un proyecto de construir la ciudad de refugio y tener ahí un área donde pueda atender a 20 personas pero atenderlas bien, sin costo. Nuestro trabajo no es lucrativo, nuestra razón social no somos sin fines de lucro. Pero, ¿qué haces cuando te piden que los lleves a un centro de rehabilitación pero te cobran? Entonces, yo no puedo. No puedo atender una cosa y la otra no puedo. Pero además, ¿cómo cubrir los gastos? ¿Cómo le haces? Bueno, el asunto de administrativos está complicado. Por ejemplo, en este mes nos llegaron 20 mil y Feria de Luz. Es mucho. Teníamos una regadera portátil ahí. Entonces, pues gastó y gastó mucha luz. Entonces, teníamos muchos 130, 140 migrantes. Alimentación, 500 alimentos diarios. ¿Debería el gobierno exentar a las asociaciones como Vida Plena Corazón Contento y a otras de este tipo de pagos? ¿Deberían solidarizarse con algún pago especial sobre todo porque estamos hablando digo, de una acción humanista? ¿Y por qué lo escuchamos? Lo escuchamos de voz de nuestros representantes en lo general. Digo, y uno pensaría, bueno, entonces tu voz que se conecte con las acciones, ¿no? Digo, sin el afán de polemizar y hablar de política no es, pero uno pensaría, ¿no? No es por ahí, ¿no? se abrió un programa para ayudar seis meses de junio a diciembre pero, ¿qué haces de enero a junio? Entonces, tenemos que hacer, pues, muchos requisitos que tenemos que cumplir para poder alcanzar una aportación que nos ayude a lo menos, pues, pues, no sabes tú para dónde si cuatro cilindros de gas al mes, el mil quinientos de agua porque pagamos tres recibos y la luz ahí nada más, más cuando teníamos así los migrantes que casi un costalito de arroz cada tercer día porque consumen mucho arroz, entonces, sin embargo, yo te tengo que decir una cosa extraordinaria para mí porque a pesar de las limitaciones y de que hay veces que no hay, por eso te digo que hay gente que de repente llega y trae arroz o trae frijol pero no, nunca, nunca, nunca hemos dejado de dar de comer, nunca. Hemos tenido para pagar el gas, pusimos un bazar de la ropa que la gente trae y de ahí les vestimos a ellos y lo que no les queda 10, 20 pesos y de ahí hemos juntado para pagar el gas, o sea, de una manera u otra por supuesto, ¿verdad? implica porque mi compromiso no es solamente humanitario también, es físico, es económico, es emocional, es espiritual, es mentales, es integral el trabajo que se hace ahí, entonces para poderlo sostener tienes que tener una fortaleza interna para decir creo que voy a salir adelante y creo que sí puedo y creo que con la ayuda de Dios vamos a salir y salimos y tenemos ya, cumplimos 18 años, yo 20 de trabajo en esta colonia y las cosas al contrario se han transformado, han estado bonitas, yo puedo sentirme satisfecha de saber que no entrego lo que me entregaron y que me llevo en mi vida la satisfacción de haber ayudado a la sociedad, de haber estado en diferentes ángulos tratando de aportar, contribuir para hacer que las familias vivan bien. Estás en la colonia San Luis, colonia San Luis, emblemática sin duda, conocida aquí en Hermosillo, ¿cómo ha cambiado, cómo ha adoptado, cómo adopta un centro de este tipo en la colonia San Luis? Pues he hecho tantas cosas por esa colonia, he hecho publicidad de yo misma he ido casa por casa, por casa, por casa, ofreciéndole los servicios de ayuda a la mujer, todo un plan de trabajo para ayudar a la mujer con autoempleo, pláticas motivacionales para los muchachos, tantas cosas, o sea, creo que... No es una colonia sencilla, creo que hija, he hecho lo que ha estado en mi corazón hacer y me siento que si me fuera en este momento yo dijera, bueno, hice lo que debía de haber hecho, me faltó, pues siempre nos va a faltar, siempre nos va a faltar, pero creo que fuimos más allá de nuestras fuerzas, con una confianza inquebrantable, con una pasión por el servicio y creo que esto se lo debo a la gratitud y al amor que siento por Dios de experimentarlo en mi vida y transmitirlo a través de mis actos de justicia, de amor, de benevolencia, ¿cuál sería tu gran sueño? Construir la ciudad de refugio, esa ciudad donde pueda albergar a los migrantes, tener a la gente en situación de calle, donde pueda tener a las mujeres en violencia, porque ahí, ahí sí me quiebro, yo por las mujeres, no sé, o sea, he trabajado con muchas, los hombres casi son el 98%, 99% son hombres de las personas que están en situación de calle, pero hay mujeres que, mi hijita, a mí me pegan y yo me levanto con mucha dignidad, con mucho impulso, porque levántate, o sea, no puede ser tu vida preciosa, valiosa, hemos hecho congresos para mujeres, entonces mi sueño es ayudar, seguir ayudando a las mujeres, de hecho, pues, ahí estoy ahorita todavía en el Instituto Sonorense de la Mujer y pues, pues ahí estamos queriendo contribuir, jalar desde donde se puede, ¿no? Sí, porque mi sueño es ese, ya, ya, si yo terminara eso, yo ya me puedo retirar en paz, decir, ¿sabes qué? Ya hicimos las instalaciones acá, ya tenemos esto acá, es autosustentable porque no, nunca he querido andarle, ni pidiéndole a la gente, ni cargándole, ni llorando esto, no, 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 hay dignidad y hay manos para trabajar, si no hay, no sé, con nuestras manos nos hemos hecho las hamburguesas y mi hijo ha hecho un montón de comidas que hemos vendido, pero salimos adelante, salimos, entonces, a mí sí, yo creo que ya lo que me falta sería eso, ¿verdad? dejar un legado ahí para las generaciones de migrantes que sigan pasando porque esto no se va a terminar y seguir ayudando a la gente en situación de calle que ahora con los calores, ay, híjole, me... Sí, es un tema que teníamos justamente antes de entrar aquí porque cómo mitigan los efectos del calor y bien lo decías tú, Vilda, hay que decir los olores, la condición, cómo se ven, pues no es fácil y que les den acceso, incluso es más fácil que a un perrito le den oportunidad de entrar que a una persona en situación de calle para refrescarse o que no pase estos efectos, pero como dices tú también, pues muchos ellos tienen un problema, padecen de sus... tienen problemas mentales, tienen enfermedades mentales y es difícil atenderlos, ¿no? Si no llega un equipo para levantarlos. Son tres cosas que yo he identificado con los años del trabajo que ellos tienen. Los que están en adicciones todavía se pueden rescatar. Los que no quieren, pues qué hacen. Les gustó esa vida y ahí quieren. Pero hay otro grupo que sí, que van y me han entregado el bote, que me han entregado el cuchillo, que me han entregado la bolsa de la droga, que ya no me va a volver a ver aquí. Ya no me va a volver aquí está el bote y yo me regreso. Pero los otros, esos, ahí sí ya tendría que entrar a la Secretaría de Salud y esa gente pues internarlas, pero también, no sé. ¿Son de Sonora todos, Hilda? No, no. ¿De dónde viene la mayoría de la gente? Del sur, del centro. No, no son de aquí. Probablemente llegaron como migrantes. Algunos, algunos de migrantes que ya fueron deportados y no pueden regresarse. Porque faltan esos, ¿no? Los que fueron deportados. Los que fueron deportados y entonces, ¿esos qué hacen? Me habló un señor, tengo 11 personas de Honduras y se van a ir en el tren porque ya no quieren estar, los deportaron, no quieren estar en México, se quieren regresar y se van a ir en el tren. Entonces, recíbanme, los dije, tráigamelos para que se normalicen y puedan continuar su viaje. Pero muchos no se regresan y entonces esa gente sí ya cae en adicciones y entonces ya delinquen y andan por ahí causando problemas. Ya, hay mucha gente que trae problemas de salud mental, de verdad. Hay problemas en las relaciones de las personas, hay mucha depresión y mucha ansiedad, muchas, incluso creo que ya hay personas con esquizofrenia, con problemas así neuróticos que uno observa en el comportamiento de las personas y dice, Jesucristo. Hilda, hay personas entre este sector que mencionas en situación de calle como las que vemos en Hermosillo, que va a ser muy difícil identificarlos, que va a ser muy difícil encontrar a su familia, porque a lo mejor ya no se pueden comunicar, que su situación de salud es muy avanzada. Hay personas que ya está perdido para ellos, todo. si hay gente muy avanzada. Hay gente muy avanzada. Pero no hay nada que hacer con ellos, ¿no? Es decir, no hay un centro donde se puedan quedar. ¿a dónde? ¿Quién los quiere? Nadie los quiere. ¿A dónde los mandamos a esas personas? O sea, hay un centro aquí en la ciudad, Casa Galilea, que mis respetos para el trabajo que ellos hacen, también con gente en situación de calle. Pero como te digo, es solamente para las personas que están dispuestos a salir y pedir un cambio. Pero las otras, pienso que sus días están contados. por el alcoholismo y los otros ya de plano, eso sí, no hay. Incluso nos han violentado, esa gente que está con problemas han cogido piedras y empiezan a golpear las puertas. ¿Tú no has vivido alguna situación de violencia? Sí, ¿cómo no? Claro que la he vivido varias veces. Una vez, un día, salí de la casa y me cogió uno y andaba en una cobija loco ahí. Y dije, pero como, ¿qué te pasa? O sea, yo así muy plantada también, ¿verdad? Porque si me acobardo, me pongo miedosa, pues ahí me, y yo me le planté, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué estás haciendo? O sea, a frenarlo. Y porque de alguna manera me respetan, pues ellos saben que yo estoy ahí para ayudarlos. Yo no les estoy corriendo, en el contrario, quieren agua, el agua fresca y la comida y denle más y lo que necesitan y me piden un pantalón, ve que te lo den. Ha habido muchos casos en donde los medios de comunicación han intervenido, casos de éxito donde ya solo han logrado que personas en situación de calle se conecten con su familia, a otros estados, a otro lugar. Nos hace falta a los medios también participar más para apoyar en esta labor de encontrar a su familia, en temas migratorios de ubicar a aquellos que se quieren regresar, en fin, ¿qué hace falta? Porque voy a eso y voy también a la ayuda, aunque no te gusta pedirlo, creo que es indispensable. Tenemos un registro, ahorita ya es una ley aquí en el corazón contento, registrar a las personas su procedencia, porque de repente nos han llegado a las mujeres buscadoras, que quieren vean las fotos a ver si ha pasado mi hijo por aquí, no lo he visto y es duro lo que está pasando en nuestra sociedad, la verdad, es un caos social, espantoso, moral, de, ya no quiero decir otra palabra, pero degradante. Entonces, estamos conservando las, no las fotos, sino los nombres de las personas que están llegando, pero, pues llaman, por ejemplo, me han llamado, va, personas de Estados Unidos, oigan, no está ahí en su albergue tal persona y yo paso con la muchacha que me dio, le dije, ¿está esta persona? ¿está en los registros? No, no está. ¿Y está esta persona? Sí, sí está. Y es gente que está, su familiar desaparecido. Sí, ahorita, ahorita ya para venir me habló un señor, por favor, ahí en Piedras Negras se está detenida una menor, ¿me puede ayudar a sacarla de ahí? Pues, ¿qué voy a hacer en Piedras Negras? Si estuviera aquí en Hermosillo, pues voy con el ingeniero Morales o con el licenciado Enrique, pero no, no, ¿Piedras Negras qué puedo hacer? Pues no puedo. O sea, saben ellos que estamos para ayudarles, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance que no se puede. ¿Las madres buscadoras, ¿ha habido algún caso de éxito ahí con las madres buscadoras? No, mi amor. Reconocí una foto de la que traía. Dije, creo que esta persona yo la vi que pasó por aquí, pero no está. Entonces, sí es, es bonito, pues, saber que si, por ejemplo, tú eres una madre que llegas a uno y sabes que ahí acogieron a tu hijo o lo ayudaron. O sea, tengo muchos testimonios de gratitud de familias de Venezuela, de otros países que han llamado dando gracias porque, porque los estuvimos ahí aguardando para que ellos pudieran cruzar. pero, pues, gracias a Dios por lo que se ha podido hacer. ya sé que dijiste ahorita y vamos ya cerrando la charla, Hilda Camustón, me gustaría que nos dijeras cómo podemos ayudarte, cómo podemos ayudar a las asociaciones, a los albergues que se dedican a lo que tú haces. Ya sé, dices, tú no me gusta pedir, dar lata, pero, pero de alguna forma podemos contribuir, ya sabemos que haces bazares, pero ahorita decías, oye, arroz, frijoles, cómo podemos ayudarte. Son varias, varias cosas que se utilizan con frecuencia, ¿verdad? La alimentación es una, llegan los granos arroz, frijol, a veces no llega aceite, proteína, carne, pollo, no llega, llega sopa, pasta, puré, pero proteína casi no llega. Limpieza, bolsas y bolsas para la basura, papel higiénico, los artículos de tocador, toallas sanitarias, toallas para secarse el cuerpo, no hay ni una, no tengo, no puedo, o sea, soy limitada, pues, porque no es mucho, entonces no tenemos toallas para que la gente se seque, por ejemplo. Los otros insumos como lo es la luz, el agua, el gas. Suena muy complicado, Indra. Sí, es un broncón. Es un broncón, es complicado, porque ahorita, por ejemplo, para pagar la luz tuvimos que hacer actividades. ¿Qué tipo de actividades hacen? vendimos una taquiza de carne con chile, tacos de carne asada, de adobada, y se vendieron ahí para completarnos y pagamos con eso, pagamos el agua y pagamos el recibo que nos faltaba de luz, casi ocho mil pesos. Entonces, tenemos que trabajar, pues, trabajamos, pero no con llanto ni con quejadera, pues, sino logrando una meta y es para continuar adelante. Entonces, por eso te digo, de una manera u otra hemos salido adelante. Aquí yo veo dos tipos de población que tienes muy marcada ahí, Hilda, en el albergue, en la asociación. Obviamente, son los migrantes por un lado y por otro lado son las personas en situación de calle. En el tema de las personas de situación de calle, que es como el problema local que tenemos, por así decirlo, no solamente en Hermosillo, en las ciudades en general, lo vemos en Obregón, donde nos están viendo, lo vemos en Nogales, lo vemos en Agua Prieta, lo vemos en la mayoría de los municipios, sobre todo los más grandes. ¿Qué habría que compartir le a la sociedad desde tu óptica sobre esta situación que estamos viviendo? El señor presidente ha hecho una labor muy importante y abrió un programa para ayudar a 10 asociaciones civiles que están trabajando y él puso ahí las cuentas de las personas que pudieran aportar para, en lugar de darle a la gente los 10 pesos, porque se hizo una investigación y en el OXXO, por ejemplo, un indigente por la noche llega y cambia 700, 800 pesos de monedas y se va otra vez a tomar. Entonces, se está concientizando de que en lugar de que haya indigente, pero ya no distingues el indigente del migrante. Así es, es una mezcla. Entonces, no se le dé al indigente, no se le dé la moneda, sino que se canalice a las asociaciones para que estos, pues saben todo el montón de cosas que se tienen que cubrir para poder funcionar. Entonces, pues, esa es una manera, ¿no? Y aparte, creo que somos transparentes en nuestros reportes con Hacienda, con SAT, y soy donataria autorizada, podemos dar facturas, recibos deducibles de impuestos, porque estamos pues trabajando transparente, ¿no? Somos muy honestos, muy correctos, no se aplica el dinero para, se aplica para lo que es, ¿verdad? Para el mismo trabajo, el funcionamiento de lo que estamos haciendo. Esto es en cuanto al económico y en cuanto a lo afectivo, en cuanto a conectar, en cuanto a la empatía, ¿qué opinas? Pues necesita las personas salirse de su hábitat y poder voltear y acercarse y decir, a ver, podemos, no sé, ¿cómo, cómo, cómo podemos conmover a una persona para que puedas decir, o sea, sal un poquito de ese ambiente y voltea a ver lo que está pasando en tu colonia con tu vecino, ¿no? Lo que está pasando con los jóvenes, lo que está pasando con los matrimonios y de ahí estamos a un paso de caer en una, en una condición pues que después te va a pesar y va a doler. ¿Consideras que justamente por tener esa como venda en los ojos no se resuelven los problemas que tenemos que hacer? Considero que la persona está muy ensimismada en sus propios problemas porque todas las personas tenemos problemas. No hay persona que no curse con un problema. El asunto es que nosotros en el caso de un problema yo lo puedo ver como una manera de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, en carácter, en tus sentimientos, en tu carácter emocional, en tu inteligencia emocional que creo que lleva más el 80% que el 20% en lo que es tu carácter. Entonces, si podemos mantener un equilibrio ahí, todo lo que compete a trabajar en la inteligencia emocional que es la empatía, por ejemplo, la sociedad, socializar con los demás, estamos fritos por ahí. Entonces, si pudiéramos concientizar, nosotros tratamos de hacer pláticas con matrimonios, con jóvenes, con los adolescentes, buscando que las familias estén conscientes, o sea, sí está bien, atiéndete tú, pero no te quedes ahí porque, porque qué va a pasar con una sociedad que está desquebrajada. ¿Pero estamos a tiempo? Por supuesto, no hay, no hay cosa que no pueda hacer si empieza y las cosas empiezan a cambiar. Creo que cada día, de hecho, es nuestro lema, no cada día una oportunidad, que te levantas y este día empiezas. A mí me encanta, me encanta esa frase. Cuando tengamos un problema siempre pensar, oye, ¿abriste los ojos al día siguiente? Es una nueva oportunidad. Vas adelante y vive el día. Sin duda. Porque si te quedas en el pasado, ya no tienes los ojos en la nuca. Ve para adelante. Y el futuro tú lo forjas. Y el futuro tú lo vas a encaminar. Hilda Cambustón, Espinosa, para mí ha sido un honor platicar contigo. Hoy estamos en contacto. Gracias por compartir tu historia con Huachapori, el auditorio de Huachapori y que larga vida para Hilda Cambustón, larga vida para vida plena y corazón contento y larga vida para todos los migrantes y las personas y las personas que atienden en este albergue y los que se atienden en Sonora. Muchas gracias. Regresamos a la programación normal.